Nuria Piera ha sido la sorpresa en estos últimos días. Nuria ha asumido una posición fuerte. ¿Quién lo diría, eh? Estoy sorprendido. Nuria ahora es defensora del Estado. Sí, Nuria que antes había sido tan crítica de todos los gobiernos, tan honesta, tan pulca, una montaña de legalidad, ahora es una defensora. No la criticamos en ese sentido. No la criticamos porque ha asumido una posición. Lo que choca es que antes se vendía como la impoluta, la que era diferente y ahora también es una más de la comparsa. Y esto se confirmó con los jugosos y cuantiosos contratos que ya tiene en el Estado. Ya Nuria es igual que todos, los de arriba y los de abajo. Ya todos son iguales. Todos son iguales. Los impolutos están todos en puestos importantísimos, embajadas, direcciones. Y los que no tienen contratos multimillonarios como Nuria en el gobierno, contratos de publicidad de 5 millones, de 10 millones, de 8 millones, de 7 millones. Y por ello Nuria asume una posición de defensa. Que no la criticamos. Yo también defiendo al gobierno, pero sí me gustaría como ella. Pero de mí no choca porque yo lo hago abiertamente, ¿no? Aunque también lo critico como tengo que criticarlo, como tiene que ser. Pero Nuria, de Nuria Piera, Dios mío, una montaña de legalidad, la más seria del país, la más púlgara, impoluta, omnipotente, de todos los medios de comunicación, de toda la prensa. Ser parte de la comparsa. Y ahora entonces justificando y defendiendo lo indefendible, defendiendo al ministerio público, debiste defender algo más creíble. Una institución que hay muchas efectivas, pero este ministerio público que no pega una, que ha sido un desastre, que ha sido un fiasgo y que ha sido un fracaso porque en cuatro años no ha conseguido una sentencia definitiva. Te guayaste y por eso la gente en las redes te acaba. Cada vez que se menciona tu nombre o una foto no tuya, te despotrican y te acaban. Te está pasando como a milagritos. Que ya no es chévere y mucho menos es nai. Ha sido todo un desastre como funcionaria. Y ahora Nuria lo hace muy mal como periodista parcializada. La vimos por tantos años como periodista independiente, que ahora como periodista parcializada y defensor del Estado se ve muy mal. Es mejor ser parcializado desde el principio y mantenerse como los de siempre y no venir ahora después que tienes una vida vendiérote como impoluta, como imparcial, como defensora de los principios éticos y morales. Ahora ser una de igual del montón se choca y molesta. Irrita, 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 irrita. Te guayaste y te caíste.